No, a mí me parece, escuché con rigor que explicaba el presidente Zapatero, ha hecho las reformas que él creía que tenía que hacer y ahora no justificaba un retraso. Me parece bien, el simbolismo del 20N también añade un elemento después de 36 años de la muerte del dictador, pero Cataluña volverá a ser decisiva, estoy totalmente convencida. Cataluña tiene una mayoría de izquierdas que se debe expresar con contundencia y debemos trabajar, estamos en un proceso de debate que ha interferido del Congreso del PSC, mañana en la Ejecutiva decidiremos cuándo lo hacemos, pero creo que de verdad se debe expresar con total claridad en el voto una mayoría progresista de izquierda socialista en Cataluña para intentar que el Partido Popular no gane las elecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!